Música Comenzamos con las informaciones breves de este día, miércoles 23 de marzo del 2022. Gestiones ante la empresa provincial de la energía. Allí el senador Armando Traferri se reunió con el presidente de la EPE, Mauricio Causi, e insistió con la necesidad de obras en el departamento San Lorenzo. El legislador del nuevo espacio santafesino le planteó a Causi avanzar en el anillo circunvalar de Ricardone y mejoras en la línea de media tensión que llega a Luis Palacios y a Roldán. La reunión tuvo como finalidad conocer en detalle el plan de obras de la EPE y el Fondo de Electricidad Rural. Música El jardín de la Escuela Convento San Carlos de Aldao convoca a una reunión. Va a ser el lunes 28 de marzo a las 15 y 30. Allí los esperan para vivenciar una reunión Pro Comisión Jardín. La idea es sumar voluntades generosas para trabajar, para mejorar el jardín y preescolar de la mano de la Asociación Cooperadora y el personal de la escuela. Tenemos muy lindas ideas y las queremos compartir con ustedes, además de escuchar y apoyar las buenas ideas que seguramente tendrán como familias de la comunidad educativa. Música Y se realizó el encuentro del Foro Nacional de Intendentes Radicales. Fue en el día de ayer que el presidente comunal de la localidad de San Jerónimo Sur, Horacio Ciancio, participó en su carácter de presidente del Foro de Intendentes y Presidentes de Comunas Radicales de la provincia. El encuentro tuvo como objetivo principal compartir problemáticas comunes de gestión, intercambiar ideas y consensuar agendas de trabajo. Horacio Ciancio fue elegido como vicepresidente del Foro Nacional. Música Dos albañiles recibieron una descarga eléctrica y están hospitalizados. Esto sucedió en la localidad de Andino, se encontraban trabajando en el techo de una obra en construcción sobre una ferretería. Una malla metálica que estaba cerca de un cable de alta tensión habría hecho de conductor y cuando uno de ellos la tocó, los dos salieron despedidos. Como decíamos, están hospitalizados. Incendio de un auto en la Ruta Nacional 34, un hombre de 26 años con domicilio en la localidad de Ibarlucea circulaba por la Ruta Nº 34 en su vehículo un Renault 19 de este a oeste y a la altura del kilómetro 32 por problemas mecánicos y sin intervención de terceros notó que salía a fuego de su vehículo, por lo que descendió y llamó a la policía. Ayer intervino personal de bomberos voluntarios de Salto Grande.